Arregatamos, nosotros fumamos, no la llevamos a la pinta Y le la quiera y la quiera, la nena que brinda me enseña la fecha Que me sobe de esta tropea, mami te come con regalos Dale a la bajo, si no te gusta, para que ponga la roja Si eres del bajo, yo no te da hoja, si te como esta noche yo te llamo Se la ella Si no te quede de una vez Yo no te quede de ella Ya niña, me exhibi Deja igual Yada igual Yada igual Ya mira igual No thoseieten L Website ¡Oh! ¡Santa para la seceta de jabón! Está bien durado en la pista No quiero que esta noche mita Tu te repites la lucha Porque yo estoy listo Chabarra la lata La mejor coquillista ¡Chabarra! ¡Oh! LV Boy ¡Oh! LV Boy ¡Oh! MGM ¡Bornado! MGM MGM Xucay Chabarra la lata My name is LV Boy ¡Bornado! Exclusive fucking freestyle ¡Dos Los Rekos! Straight off the fucking dome! ¡Dos los dole! Straight off the fucking dome! Freaky beat, what's up, man? ¿Va a get on stage? Shoutout to my niggas from So Icy Bristols, Walka, Woo! All my niggas can't throw cartel, about to get crumped at the motherfucking stage. Get this fucker. Oye, ¿tú sabes que se lo va a llevar el tren? El b-boy me acompaña los de MG y en Viasturo. y si me flotean el vivo los balones de pie los windows en pedazos esos pendejos yo le doy cantazo oye yo quiero que la nena me enseñe la chocha me enseñe la teta quítate la ropa vuelve de nombra yo me doy we about to put this shit on the youtube right now nah it's gonna be on you by the time el fucking matarraperito alaka papi atl shout out to all my niggas from chaparral nightclub 8 time mexicans, mgm, ent, fucking with y'all a long way shout out to my hometown, miami 1090, 305, mgm el vivo y el matarraperito 2 floor record desde chaparral, atlanta, papi, atl flow, flow no te arra